Música Hey muy buenas chicos que tal como estáis bienvenidos a otro video mas Bueno ayer paso algo muy importante El GAFE423 estuvo en el podcast de The Wild Project Uno de los podcasts si no el mas importante de habla hispana Y surgió un tema de conversación bastante interesante Como es el tema de los Zetas Seguramente la mayoría que estéis viendo este video ya conocéis la historia de los Zetas O por lo menos tenéis ubicados quienes son Pero bueno para los que no sepáis este fue sin duda la mayor banda de narcotraficantes El mayor cartel de narcotraficantes de la historia de México Y desde luego el mas sanguinario O sea yo ya antes de empezar el canal y empezar a reaccionar vídeos de México Ya conocía la existencia de esta banda O sea que imaginaros las auténticas atrocidades que tuvo que cometer Para que fueran conocidas a nivel mundial Bueno y vamos a ver la historia de como surgió este cartel Que ya os lo comento yo Para los que no sepáis Bueno este cartel surgió básicamente a raíz de ex miembros de fuerzas especiales Desde el ejército mexicano Y bueno veremos un poquito más su historia Quienes eran sus fundadores Como fue digamos el ascenso de este cartel hasta convertirse en el más poderoso de México Así que dicho esto no me enrollo más Vamos allá con el video Chicos si me veis un poquito más apagado vale de lo habitual Es porque hoy estoy un poquito enfermo vale Así que perdonadme esto si como digo me veis un poquito más apagado Durante muchos años la última letra del abecedario Se convirtió en el símbolo del terror para gran parte de la población mexicana Los Zetas Desde que nacieron como el brazo armado del cartel del Golfo Se encargaron de escalar la violencia del narcotráfico en México Su origen sin embargo es más oscuro Fundado por 14 miembros del ejército mexicano Conocido como el grupo de los 14 Fueron entrenados por la élite estadounidense Convertidos en parte del grupo aeromóvil de fuerzas especiales Esto vale chicos Es verdad lo que comentan En los años 80 No se si 80 o 90 hubo una revolución en México Sandinista me parece que se llamaba la revolución No me acuerdo ahora 100% del nombre Pero bueno Estados Unidos Se ofreció a formar a soldados de fuerzas especiales mexicanas en su territorio Y de ahí se dice que surgieron los primeros 14 miembros de este grupo De esta organización criminal El nombre de los Zetas Nació desde su formación militar El color del uniforme que vestían como cuerpo de élite Era azul Zeta Otsial Cárdenas Guillén Entonces líder del cartel del Golfo Este del cartel del Golfo para los que no sepáis Era digamos el más poderoso de México En los años 90-2000 Digamos que fue La competencia el rival directo de los Zetas Se hizo de sus servicios Primero como escoltas Luego como brazo armado Tras su detención y extradición En 2003 Cárdenas Guillén Los Zetas siguieron trabajando para el cartel del Golfo Por un par de años más Hasta que se independizaron del cartel del Golfo Logrando un auge criminal Ya el nombre El propio nombre de la banda Aquí con letras como sangrientas Que ya te hacen pues intuir Incluso aquí con la bandera Bueno con el mapa de México La letra Zeta no Pero ya es un nombre que Te deja mal cuerpo Hoy calificados como un cartel en declive Los Zetas fundados Bueno yo tenía Tenía entendido que lo habían desarticulado ya Esto yo también me llevé Una sorpresa ¿no? Cuando el Gaffe lo comentó Pero al parecer no está 100% desarticulado La banda voy a decir La banda no voy a decir la otra palabra Porque claro yo tenía Tenía esa idea Pero al parecer aún todavía opera Aunque ya de manera Minúscula ¿no? Comparado con lo que fue Antaño Los Zetas tuvieron un oscuro final Están muertos o encerrados Zeta 1 Arturo Guzmán de Sena Apodado como el Zeta 1 Fue uno de los miembros más importantes De los Zetas Incursionó en el narcotráfico Como escolta personal de Cárdenas Guillén Habría sido él Quien convocó al resto De los militares de élite Para que trabajaran Con el cartel del Golfo Fue el máximo líder De los Zetas Hasta noviembre de 2002 Cuando fue asesinado Durante un enfrentamiento Con soldados En el restaurante De su novia Ahí Después colocaron Una corona de flores Con la inscripción Siempre estarás en nuestros corazones De tu familia Los Zetas Alejandro Lucio Morales Betancur Zeta 2 Conocido como el Zeta 2 Quizás fue el fundador de los Zetas Que menos duró en acción En el crimen organizado Se encargaba de pilotear Varios aviones de contrabando Fuera de Colombia Morales Betancur Fue detenido en noviembre de 2001 Donde se convirtió En informante De la PGR Heriberto Lascano Lascano Zeta 3 Con la clave de Zeta 3 Es el líder más sanguinario Y conocido de los Zetas Entre los apodos Como se conocía Estaba El Lasca Y el Verdugo Este último Exponiendo su crueldad Los Zetas son conocidos Por algunas de las atrocidades Más nauseabundas Que se han perpetrado En la historia de México Y de la humanidad O sea que Es increíble ¿no? Hasta que punto puede llegar La maldad humana Yo creo que Cuando pasas Determinados límites Pierdes Esa humanidad O sea Creo que el considerarte Una persona Un ser humano Todo el mundo Tiene maldad dentro Todo el mundo Somos capaces De hacer cosas En determinadas situaciones Que no pensaríamos Que fuéramos capaces Pero creo que Hasta ciertos límites ¿no? Y esta gente Los pasaba a todos Los pasaba a todos Entonces Yo creo que En determinados puntos Ya cuando pasas Esos límites Seguir considerándote Una persona Es Es difícil Lascano Fue quien lideró Los Zetas Tras la muerte Del Zeta 1 Fue tan poderoso Dentro del narcotráfico Que incluso Comandó la independencia De Los Zetas Con el cartel Del Golfo Tras la caída De Otziel Con Heriberto Lascano Al frente De Los Zetas Tuvieron sus mejores Años criminales Hasta que fue Asesinado En octubre De 2012 En un enfrentamiento Con elementos De la Marina Mexicana Sin embargo Su cuerpo Fue robado De la funeraria Donde se llevaba A cabo La autopsia Quedando como Único registro Una foto Del capo Generándose dudas Sobre si En realidad Había muerto Pues la gente Estamos viendo Con las fotos Que parecen Gente normal Y corriente Algunos más jóvenes Otros más mayores Pero gente Que podrías encontrar A la vuelta De la esquina Lo que llevaban Dentro Y yo Vale Puedo entender Hasta cierto punto Que eran Ex soldados De fuerzas especiales Pero Cuando uno Se mete En esos sitios En un grupo De operaciones especiales En el ejército Incluso Tienen unos valores De servicio Al pueblo De servicio A la gente Que para mi Son totalmente Incompatibles Con las atrocidades Que cometían O sea Yo no sé En que punto O que circunstancias Los llevaron A perderse Si el dinero Pero es que el dinero Al fin y al cabo Tu puedes tener Un ansia de dinero enorme Pero creo que Tiene que ir dentro Ya en tus genes Ciertos niveles De crueldad Porque si no Ni por todo el dinero Del mundo Haces algunas De las cosas Que hicieron Esta gente Rogelio González Pizaña Z4 Otro de los que cayó Antes de ver El auge De los Zetas Fue el Z4 Detenido En octubre De 2004 Por elementos De la policía Federal En Tamaulipas Fue sentenciado Fue sentenciado En 2014 A 16 años De prisión Fungía Como el responsable De las operaciones De narcotráfico Desde Colombia Con destino A Estados Unidos Y en el momento De su captura Fue presumido Como sucesor De Otsiel Cárdenas Guillén Jaime González Durán Z5 Con la clave De Z5 Pero apodado Cuando veo Las imágenes De Cuando le pongo Las caras A los crímenes Porque yo me acuerdo No sé si fue En 2009 2010 Por esas fechas Llevaba unos pocos Años De la guerra Contra el narcotráfico En México Saltó en España La noticia Bueno y me imagino Que a nivel mundial La masacre No de 190 personas Allá en México Creo que fue La matanza De San Fernando Este vídeo Me lo van a desmonetizar Pero me da igual O sea Prefiero hablar Claro 190 personas O sea Es una auténtica locura Y ahora que pongo caras ¿No? A los Igual no fueron ellos Directamente Pero Alguno de estos Estuvo involucrado Entonces cuando pongo cara A tales criminales Hostia Es que te queda mal el cuerpo ¿Eh? Te queda Ya digo Te queda mal el cuerpo Porque aquí en España A mi me impactó bastante Esa noticia Recuerdo Recuerdo porque es Como la primera noticia Que tuve De que México Había Un determinado Unos determinadas Organizaciones Criminales ¿No? Que se dedicaban A la mente Yo hasta entonces Bueno pues era un niño pequeño Tendría 10 11 años Y mi nivel cultural Pues no era muy grande ¿No? Entonces No conocía en profundidad La La situación de México Y es Recuerdo Como ese fue el primer Imagen que me vino De México Más allá de a lo mejor Las pirámides Y ciertas Y que México Formó parte de España Y estas cosas ¿No? Pues esa fue la primera Imagen que tuve De México Así ya más Formada Y claro Cuando veo las caras De estos hombres Es como volver a ese día En que saltó la noticia Y es Como una conexión Que Ya digo Te deja Te deja mal el cuerpo ¿Eh? Como el Humer Fue uno de los capos Más cercanos a Uxiel Incluso Intentó Sin éxito Sacar a Cárdenas Guillén Del plenal del altiplano Antes de ser extraditado Su peligro era tal Que las autoridades Estadounidenses Lo tenían Como uno de los Narcotraficantes Más buscados Mateo Díaz López El Z6 Este hombre ya tiene una cara Coño Que ya da mal rollo O sea Muchos de ellos Parecen gente normal Pero es que hay otros Que Los ves y dices A ver No se puede juzgar A las personas Por su apariencia Obviamente Pero Sabiendo el contexto Dices Hostia Este tío Tenía toda la pinta El Z6 O el comandante Mateo Fue uno de los grandes Traidores de los Zs Luego de ser detenido En julio de 2006 Se convirtió En testigo protegido De la PGR Díaz López Expuso las entrañas De los Zs Ante las autoridades Y explicó La metamorfosis Del cartel del Golfo Tras la captura De Otsiel Ayudando Al gobierno mexicano A dar con los líderes De ambas organizaciones En junio de 2016 Bueno pues parece Que este era El menos malo de todos Al final Fue sentenciado A 20 años de prisión Jesús Enrique Rejón Aguilar Z7 El Rejón O el Mamito Con la clave De Z7 Llegó a ser tercero Al mando De los Zs Solo detrás Del Lasca Y Miguel Ángel Trediño Morales El Z40 Fue detenido En julio de 2011 Extraditado De Estados Unidos Al año siguiente Y se declaró Culpable De conspiración Para importar Cocaína y marihuana A tierras Estadounidenses En febrero de 2013 Oscar Guerrero Silva El Z8 Apodado como El Winnie Pooh El Z8 Fue asesinado De un balazo En la cabeza En Guadalupe Nuevo León En febrero de 2004 Galdino Mellano Cruz El Z9 El Z9 Es el capo Que más renombre Fue tomado En las últimas semanas Luego que el libro Hijo de la Guerra De Ricardo Rafael Recopilara Una serie de entrevistas Con él Desde el penal De Coahuila El Z9 Fue declarado muerto Por el gobierno federal En 2014 Omar Lorméndez Pitalúa El Z10 Muy poca información Hay sobre el Z10 Encargado de la plaza De los Zetas En Michoacán Expulsaron a los Valencia Quienes a la larga Formaron parte Del cartel Jalisco Nueva Generación De dicha entidad Fue detenido Fue detenido en 2005 En Michoacán Sin embargo Información extraoficial De medios locales Afirma que Fue liberado Y que continúa Operando en Tamaulipas Flavio Méndez Santiago Z11 Apodado como el amarillo El Z11 Fue Junto con el Z10 Los que controlaron Michoacán Para los Zetas Hasta que rompieron Con la familia Michoacana Méndez Santiago Fue escolta personal De Otsiel Cárdenas Guillén Fue detenido En Enero de 2011 En Otsaca Desde donde operaba El sur del país Para dicho cartel Luis Reyes Enríquez El Z12 Apodado como el Reds Y con clave del Z12 Es quizá el capo De los Zetas Que peor final Ha tenido De todos los miembros Fundadores Fue parte de la guerra Que dividió A dicha organización Criminal Entre los Zetas Vieja Escuela Y el cartel Del Noreste El Z12 Fue apuñalado En varias ocasiones Provocándole Así la muerte Por miembros Del cartel Del Noreste Luego su cadáver Fue robado Desmembrado Y abandonado Raúl Hernández El Z13 El Z13 Es acusado Junto con el Humer De ser los autores Intelectuales De Valentina Islade Fue detenido En marzo de 2008 Por elementos Del ejército Mexicano En Veracruz Efraín El Z14 El Z14 El último De los 14 fundadores Fallecido En medio de fuego Amigo En marzo de 2007 En Veracruz Bueno chicos Ya hemos terminado De ver el vídeo He preferido No poner Las imágenes Porque al final Bueno Sale gente Y no sé Por evitarme Un poquito Problemas Con Youtube Yo lo he visto Vosotros lo habréis oído Pero Yo cuando el GAFE Comentaba la situación La cual está Atravesando México En este tema ¿No? El tema de la violencia De la inseguridad Me puse triste Por Porque si una persona Como él Con Con tanto nivel cultural Con tanta Inteligencia Con tanto conocimiento Sobre el tema No ve un buen futuro No ve un futuro Alagüeño Pues Obviamente El panorama Que se te presenta Es triste ¿No? Incluso Para gente Fuera de De México Porque claro Ves estas cosas Y dices Tío no se puede vivir así O sea No se puede vivir Es que eso al final No El país no avanza Tío No avanza Y claro Ves un poquito más La historia Esa etapa ¿No? El sexenio Del presidente Calderón Cuando se declara La guerra Al narco Y ves La tremenda Violencia Que había Esos días O sea Era mundial Ya Era de fama mundial Y joder Ves Ves también Como se empleaban Las fuerzas Militares Policiales De México Ole sus cojones Tanto los de ahora Como los de antes También Porque Ya te digo Combatir a elementos Tan Crueles Y tan Joder Es difícil Es difícil Porque bueno En una guerra Contra otro ejército Vale El que tienes delante Pues a lo mejor Es una persona Como tú Sin más Por ejemplo Ahora el tema De Ucrania Rusia Pues Yo que sé A lo mejor Se enfrentan Jóvenes de 18 años De uno y otro bando Y pues bueno Sabes que un mínimo De respeto Y un mínimo De honor Va a haber Pero cuando combates Contra este tipo De elementos Te puedes esperar Lo peor Entonces Yo lo veía Cuando salían Los policías O los militares Detrás de ellos Y digo Que cojones Le echaron Tío Que cojones Le echaron Esa etapa Tan dura Que como ya digo Fue auténticas Barbaridades Las que se hacían Incluso Vídeos Mostrando Todo tipo De atrocidades Que bueno Ya muchos Los habréis visto Pero Pero es triste ¿No? Ver Lo que se ha asumido México Sobre todo En este tema Porque el tema De la seguridad Es clave Para el desarrollo De un país Tú si tienes seguridad Al final Tienes inversión Tienes economía Tienes Estabilidad Entonces es Ver como ha lastrado Este tema Y ver Quizás la poca esperanza Que hay Para el futuro O sea A mi me deja mal A mi sinceramente Me deja el cuerpo mal Y ya digo Porque Pasa en México Pero Es que da igual Me pongo en el En el sitio De los mexicanos Y Tío No Esto no acaba nunca más Tío Y es Es triste Aún hace poco Vimos Las Las balaceras Los tiroteos De Nuevo Laredo Y poco a poco Cuenta gotas Se van produciendo Este tipo de Cosas a nivel mundial O sea Que tienen eco A nivel mundial Pero claro Dios sabe lo que pasa Diario En En todo el territorio Mexicano Entonces Pues la verdad Es que vídeos Como este Hombre No voy a decir Que me ha traumatizado Ni nada por el estilo Pero Te deja mal sabor De boca Bueno chicos Hasta aquí Un poquito Mi análisis Hasta aquí Un poquito Lo que tenía Que decir Que comentar Prácticamente La historia De los Z Pues bueno Eso Resumiendo Un grupo De exmilitares De fuerzas especiales Entrenado en los Estados Unidos Pero Perteneciente A los A los Cafes De México Se une Como escolta Personal Del líder Del cártel Del golfo Una vez detienen Al líder Del cártel Del golfo Esta gente Se va Independiente Forma su propio Cártel Poco a poco Van ganando Dado a su Barbaridad Y su Que superaba La de los Otros cárteles O sea Estos iban Un paso Por delante En todo el tema De crueldad Y debido a esa crueldad Van ganando Van ganando Territorio Hasta que Se convierte En el cártel Dominante Hegemónico Hasta que Bueno El gobierno Los pone Digamos Los va Poco a poco Mermando Hasta dejarlos A día de hoy Casi En una organización Pues Meramente simbólica ¿No? Comparado con lo que fue Pues bueno chicos Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si es así Dejad un buen like Es un tema serio este Así que Si vais a comentar algo Con respeto siempre Y nada Como digo siempre Un saludo a todos máquinas Y nos vemos En la próxima Adiós Chau